Y con ustedes amigos en el escenario, se hace presente musicalmente, decirle feliz aniversario a Brisa Sancayina, Lupita, Lupita vamos. Feliz aniversario Brisa Sancayina. ¿Dónde están las parejitas arriba? Ayer se ha ido lejos de mí, no ha valorado lo que le di, tanto cariño, tanto amor, cuál habría sido mi gran error. Ayer se ha ido lejos de mí, no ha valorado lo que le di, tanto cariño, tanto amor, cuál habría sido mi gran error. Me llama, él no me llama, no me habla, cómo lo extraño. No me llama, él no me llama, cómo me habla, lo sigo amando. ¿Por qué no llamas? Para mis amigos de Cochabamba. ¿Dónde están la linda gente de Cochabamba? Arriba las manitas, eso. Lupita Matos. Dinastía Santiago de Henry Santiago. Romeo Rurus. Cuando yo canto esta canción, cómo me duele mi corazón. De tu partida no es igual, porque la vida me pagó más. Cuando yo canto esta canción, cómo me duele mi corazón. De tu partida no es igual, porque la vida me pagó más. No me llama, él no me llama. No me llama. Él no me llama. No me llama. No me llama. Él no me ama, él no me ama, no me habla, lo sigo amando Tengo una pena muy grande que esta pena me matará, cuando acabe la detrás y toda mi vida se acabará Tengo una pena muy grande que esta pena me matará, cuando acabe la desgracia y toda mi vida se acabará Arriba las manitas con esa bomba, por brisa zancayina Moisés, para ti con cariño Lupita Matos ¿Dónde están las manitas? Arriba, arriba, arriba esas manitas, arriba, arriba, arriba esas manitas Cintura, cintura, cintura Y ahora sí, esta canción, para ti mi amor, para ti mi amor de Cochabamba ¿Qué puedo hacer si te quiero más que ayer? Te puedo hacer si te amo más que ayer Muchas veces intenta no olvidarte para siempre Pero este terco, terco corazón te sigue queriendo Muchas veces intenta no olvidarte para siempre Pero este terco, terco corazón te sigue queriendo Intento olvidarte, pero no puedo Porque este corazón te sigue queriendo como la primera vez vivida Sin tu amor, ya no puedo más vivir Sin tu amor, ya no puedo más vivir Sabiendo que eres de otra, mi alma está muy triste Pero este terco, terco corazón te sigue queriendo Sabiendo que eres de otra, mi alma está muy triste Pero este terco, terco corazón te sigue queriendo Ay, ¿por qué serás así, Nilton? Toda la vida ¿Dónde están los varones de Cochabamba? Que no los veo Arriba, salud, salud ¿Dónde están? La familia Yauri ¡Ahora! 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 ¡Eso! ¡Ahora! 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 ¡Vamos! ¡Ahora! 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 ¡ No se escucha nada ¡Soy pateadito, mamá Romeo! ¡Y eso! ¡Hora! ¡Vosa mi vida! ¡Hora! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Alegría! ¡Esa guitarrita! Río de Churín, río hermoso, entre sus curritas oí una voz Era mi solito, que me gracia, que en mi cariño Como el tuyo Río de Churín, río hermoso, entre sus curritas oí una voz Era mi solito, que me gracia, que en mi cariño Como el tuyo ¡Eso! ¡Ahora mis amigos de brisa, zancachinas, que sigan los éxitos, segundo aniversario! ¡Muchos años más! ¡Eso! Sobre esta piedra resbalazando te pongas a jugar Sobre esta piedra resbalazando te pongas a jugar Porque esta piedra resbalazando te va a ir traicionar Porque esta piedra resbalazando te va a ir traicionar Ay, guaracina, de mis amores, tú serás mi único amor Ay, guaracina, de mis amores, tú serás mi único amor Eres mi cielo, mi alegría, cual hermoso como un clavel Eres mi cielo, mi alegría, cual hermoso como un clavel Esto te digo cantando, tú recordarás llorando Llorarás si me es querido, sufrirás si me es amado Esto te digo cantando, tú recordarás llorando Llorarás si me es querido, sufrirás si me es amado ¡Eso! ¡Vamos, Henry! ¡Vueltecita! ¡Vueltecita! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Así, así, así! ¡Violín! ¡Gracias a Dios! Seguimos recorriendo norte, centro y sur Y ahora, nos vamos a Europa ¡Gracias! Nos vamos a Italia, Milano Allá nos espera Francia, España ¡Gracias! ¡Visa! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Es, es, es, es! ¡Ahora! ¡Eso! Unita más y me voy Gracias, Ophelia Mota ¡Llega! ¡Si se marchó, sin un adiós! ¡Ahora me voy! Si se marchó sin un adiós Amores hay y cariños hay y toquititos mentirosos Amores hay y cariños hay y toquititos traicioneros El helicóptero es del lugar y solo se ve mi tormento El helicóptero es del lugar y solo se ve mi sufrimiento Miro aquí y miro allá y nadie, nadie aparece Y llamó aquí y llamó allá y nadie nadie le contesta ¡Eso! ¡Lora! La música nos une Nos une frontera, ¿sí o no? Norte, centro, sur, oriente peruano Para ti, Cochabamba Lupita Matos ¡Arriba! El helicóptero es del lugar y solo se ve mi tormento El helicóptero es del lugar y solo se ve mi sufrimiento Miro aquí y miro allá y nadie nadie aparece Y llamó aquí y llamó allá y nadie nadie le contesta Con el mayor, con el menor, no sé con cuál permanecer Mejor sería con el mayor hasta que crezca el menor Con el menor, con el mayor, no sé con cuál permanecer Mejor sería con los dos para que no haya rivalidad ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Eso! ¡Lleva! ¡Sí! Báilalo, báilalo con Lupita Matos ¡Uh! ¡Ja, ja! Pero quiero ver las manitas arriba, pobreza zancachinas ¡Arriba esas manitas! ¡Vuelpecita, vuelpecita, vuelpecita, vuelpecita! ¡Lleva! ¡Oh! 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 Ahora sí estarás contenta Ahora sí estarás alegre Como el sapito en la peritiente Chiclaca, chiclaca, diciendo Chiclaca, chiclaca, diciendo ¡Yeah! ¡Báilalo! ¡Uh! ¡Esa! ¡Oh! ¡Gracias, brisa zancachinas! ¡Boicés! Tarea cumplida No me dejaron cambiar, ¿ah? ¡No importa! ¡Gózale! ¡Eso! Y baila, 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 bailadita Y canta, 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 canta Y cómate en la tuna de esa zona Pásame ese cholo palangano Baila, 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 bailadita, canta, 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 canta Y cómete la tuna de esa zona, pásame este cholón mentirojo ¡Yé! ¡Esa! ¡Dale con bonas! ¡Zápate ahorita! Y si te encuentro, ¿qué te va a pasar? Al abismo te voy a petar Y si te encuentro, ¿qué te va a pasar? Al muladar te voy a petar Y si te encuentro con otras mujeres, al abismo te voy a petar Y si te encuentro, ¿qué te va a pasar? Al muladar te voy a petar ¡Ya! ¡Esa! 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 ¡Gracias! Nos quiere ver solitos, ¿a? ¡Teclao! ¡Ya! Vamos, Romeo, solito, te quiero escuchar a ti, ¿eh? Dice que toca, dice que toca ¡Vamos, Romeo! ¡Vaya! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Tres, dos, dos! Ahora van a ver cómo los manejo yo, ¿eh? Porque en mi casa mando yo, ¿eh? ¡Dale! ¡Sí! ¡Vera! ¡Prepárate, guitarrita! ¡Vera! ¡Ja! ¡Sí! ¡Eso! ¡Ariba, arriba, arriba! ¡Arriba esas manitos! ¡Vueltecita! ¡Vueltecita! ¡Vueltecita, vueltecita, vueltecita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y eso! ¡Uh! Henry Santiago Director de Dinastía Santiago Solito Para Flor con TV Solito Henry Esto sí Ya ve cómo lo manejo yo Así tienen que manejar en sus casas ustedes Dale, dale, vamos Ahora, 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 ahora Eso sí Gracias Cochabamba Nos vemos el 24 de julio allá Sí ¿Qué pasó? No quiero escuchar solito el bajo A ti solito Solo al bajo, al bajo, al bajo, al bajo Vamos ahí Como toca este muchacho Con razón se ha conseguido una encallina Ya va Sí, sí Ahora sí, todititos, todititos Gracias Gracias Gracias, gracias Prista San Cachinas ¡Bien! Lufita Matos con cariño para ti ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.